Bueno, ya volvimos, pero para irnos con nuestro invitado, porque vamos a hablar con Félix Fiore, el subsecretario de Industrias Culturales, sobre la convocatoria para esta edición 2023 sobre el mercado de industrias culturales de Argentina. Buenos días, Félix. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo va? Bueno, primero quiero que nos cuentes ¿qué es el mercado de industrias culturales argentinas? Bueno, el MICA es una política, el Ministerio de Cultura de la Nación, que en el 2012-2013 constituyó el primer mercado de industrias culturales en la Argentina y en la región, y bueno, siguió funcionando y tiene una dinámica en donde no solamente se generan esas instancias de circulación, de muestra de los productos, de los bienes culturales que llevan adelante los productores de cada una de las regiones, sino que también tiene una política de financiamiento y de acompañamiento a las industrias culturales y en este caso, bueno, acompaña con algunas erogaciones que están vinculadas en dos grandes sectores, pero básicamente destinadas a lo que es la exhibición, la circulación y la muestra de los productos culturales, tanto en el territorio nacional como de manera internacional, participando en ferias, muestras o exposiciones. Genial. Bueno, y se abrió la convocatoria. ¿Qué días va a ser? ¿Hasta cuándo está abierta? Está abierta hasta mediados de junio, se tienen que anotar en la página del Ministerio de Cultura de Nación o entrando en el link en la página del Ministerio de Cultura de Santa Fe, pero también hay que decir que nosotros desde el Ministerio de Cultura tenemos abierta una convocatoria específica y particular vinculada con las industrias culturales, que resulta fuertísimo, digo, ahí la provincia de Santa Fe hizo una inversión muy grande vinculada con acompañar los procesos productivos asociados a las industrias creativas y a todo lo que el gobernador, que Omar, viene trabajando estratégicamente en la provincia de Santa Fe, que es la economía del conocimiento y cómo el conocimiento, la cultura, la ciencia y la tecnología aportan al desarrollo de Santa Fe. Y en ese sentido nosotros lanzamos el plan de fomento, dentro del plan de fomento una herramienta que se llama Ventanilla Continua, que está destinada básicamente a financiar proyectos productivos de base cultural en todo el territorio con una característica federal, con un tope de presupuesto de hasta 500.000 pesos y para aquellas industrias que están vinculadas a la economía del conocimiento, en este caso sería la industria audiovisual y el videojuego, con un tope de presupuesto de un millón de pesos. Perfecto. ¿Y en qué se enfocan específicamente? ¿Puede ser cualquier área cultural? Nosotros, el plan de fomento, y sobre todo Ventanilla Continua, está estructurado en cuatro grandes áreas, pero abarca y es factible ser financiado proyectos que van de cualquier rama artística y cultural, desde la danza, el teatro, la música, la industria editorial, el videojuego, el audiovisual, la artesanía, es decir, es súper amplio los sectores culturales que abarca y está ordenado en tres grandes rubros, que es producción, que está destinado a financiar la producción específica de un bien cultural, circulación, que está enfocado en encontrar estrategias de comercialización y divisibilización de los productos culturales, formación, que está enfocado justamente en profesionalizar y formalizar la formación de los recursos humanos de las industrias culturales, y agregamos un cuarto rubro que va en el sentido de fomentar y financiar eventos públicos que pongan en diálogo a los artistas con los artistas y los artistas con su público. Nos parecía importante. Y ahí sí hay que decir, y una característica específica de este programa, es que no es un llamado anual, es decir, que tienen que esperar, si no se han seleccionado, 12 meses para volver a presentarse, sino que todo lo contrario, está abierto de abril a septiembre de cada año y se pueden presentar en cualquier momento de esos meses, hay una selección mensual y los ganadores se van anunciando entre el 15 y 17 de cada mes. Perfecto. Ahora va a haber un mercado de industrias culturales en el Centro Cultural Kirchner. Sí. Sí. El Centro Cultural Kirchner va a formar, se va a llevar adelante el MICA, que es el mercado de industrias culturales a nivel nacional, en donde van a participar productores que se vayan inscribiendo en la página del Ministerio de Cultura de Nación, ahí se hace un registro y se van inscribiendo por área y por rubro, y después hay una selección que hace el Ministerio de Cultura de Nación para participar en ese gran evento en donde Argentina va a mostrar al mundo y a Argentina a sí mismo los productos culturales de cada una de las regiones. Así que invito tanto a cualquier hacedor cultural, productor o artista que tenga un bien, un producto cultural, que entre a la página del Ministerio de Cultura de Nación, o también está el link en la página del Ministerio de Cultura de la provincia, y también tienen información relevante de ambos programas en la página de la subsecretaría, que es industriascreativas.gov.ar, ahí van a encontrar toda la información vinculada a ambas convocatorias. ¿Y cualquier persona, entonces, que se quiera inscribir a esta convocatoria tiene que entrar a esa página? Entrar a la página, hace un registro previo, inscribe y se inscribe en la convocatoria, en este caso del MICA, y también tiene que inscribir qué tipo de bien cultural es el que propone llevar a la muestra. Ok, perfecto. ¿Y algún otro evento, algún proyecto que tengan cerca? Bueno, mira, para nosotros es importantísimo que las políticas públicas tengan relación entre sí y funcionan de esa manera. En este sentido, quiero decir que, por ejemplo, el plan de fomento nosotros articulamos de manera directa con otros programas o con otras políticas del propio Ministerio de Cultura, no del Ministerio. Trabajamos mucho en relación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por lo que nos compete, vinculado a la economía y el conocimiento. Entonces, el plan de fomento articula, por ejemplo, con Escuela de Oficio Artístico, que fue el gran programa de formación de las industrias culturales que hubo en Santa Fe, y te diría que es uno de los más importantes del país. Tuvimos 16.000 inscritos de más de 211 localidades de la provincia, y eso constituye la federalidad de un programa de formación, entendiendo también que todos los cursos tenían una terminalidad con certificación universitaria de la UTN, y eso resulta muy importante para el mercado de trabajo de la cultura. Y después venimos trabajando junto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y con el Ministerio de la Producción, un sistema de crédito no bancarizado para la industria audiovisual. Ya se entregaron los primeros 50 millones, estamos trabajando en un refondeo, porque nos parece importantísimo tener, por un lado, dentro del plan de fomento, lo que es el financiamiento del desarrollo de proyectos y el financiamiento de la producción pura y dura a través de este sistema de crédito no bancarizado. Bueno, en Vendado Tuerto hay un proyecto que fue financiado con uno de estos créditos de ADER, para hacer una película documental, y la verdad estamos sumamente contentos. Y estamos trabajando muy fuerte para el mercado que vamos a realizar nosotros en septiembre, el mercado para la industria audiovisual, que van a venir compradores de Argentina y de otras partes del mundo a reunirse con productoras audiovisuales para concretar ahí con producciones. Y aparte va a haber un gran evento de exhibición en toda la provincia vinculado al cine provincial. Perfecto. Y sobre todo hacer hincapié en que cualquier cuestión cultural sea importante. Entren a la página. Toda la información está en la página del Ministerio de Cultura y en la página de la subsecretaría nuestra, que es industriascreativas.on.ar. Ahí tienen toda la información, bases y condiciones, calendario. Toda la información está circulando ahí adentro. Van a encontrar también los puntos de contacto. Están las redes sociales de la subsecretaría, un correo y también hay un número de WhatsApp, cualquiera que tenga una duda, una inquietud, que no duden en consultarnos, porque la idea es que nadie se quede sin presentar su proyecto o formar parte de una convocatoria por algún desconocimiento formal o alguna traba que haya en la interpretación de la información. Así que no duden en comunicarnos, que nosotros tenemos un gran equipo, muy comprometido para ayudar a todos y todas que presenten su proyecto o que formen parte de las convocatorias. Bueno, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Félix, por toda la información, por ser tan claro y todos los éxitos para esta convocatoria. Te agradezco mucho. Para nosotros es importante y fundamental poder hablar con ustedes. Te lo agradezco públicamente, que se interesen por las políticas públicas, el gobierno de la provincia y, en este caso, el gobierno del Ministerio de Cultura, a través de ustedes la forma más natural y orgánica de llegar a todos y todas y es verdaderamente lo que queremos, que la cultura de Santa Fe también se constituya, no solo en ese reservorio de la memoria pública, de la memoria histórica y de la identidad, que somos como santafesinos, sino que se constituye y que reconozcamos que hay un sector productivo importantísimo con mucho futuro para la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a ir a un pequeño corte, nos terminamos de acomodar y ya volvemos en esto de la segunda mañana.